Y en Gladiadores ya quedó demostrado por qué Luis Rey siempre dice que es la estrella más brillante de la lucha libre sudamericana actualmente porque es el único que cuenta con el apoyo del público, con la reverencia, con la alabancia del público cada vez que sale, que corta esa cortina, el estruendo que genera el público al ver a su ídolo es tal que solamente prueba que Luis Rey es el único que tiene la elegancia, la clase y todos me están interrumpiendo ¿Cómo les? ¿Dije esta clase? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué atrevimiento es este? ¿Cómo vas a poder meterte en mi oficina así tan sencillamente? ¿Qué es esto? Lo quiero Luis Rey, qué grisí Sino que estaba por San Isidro y estaba viendo de repente comprarme un depósito, algo así, ¿no? Y no está mal ¿Vas a comprar en San Isidro tú? ¿Cómo vas a comprarte si esas gotas de sudor que tienes acá en la pelada? Es decir, porque has venido caminando ahí en todo el calor de la calle ¿Y tu carro? Si se puede, es el carro O sea, encima que interrumpes en mi oficina, vas a hablar mal de mis pertenencias ¿Qué atrevido? ¿Qué es esto? ¿No dijiste tú que eras el dueño de la clase? No sé qué tanto... Pero precisamente de eso se trata, Luis Rey O sea, tú, promo tras promo, sales a hablar lo mismo Tan igual como ese saquito que tienes ahí que me pregunto ¿Tienes otro? Porque es el único que te veo siempre, ¿eh? Ah, bueno, yo estoy aquí sentado con ese saquito, pero Tú dices ser elegante y no veo saco, no veo corbata Es más, vas a entrar con lestes a la oficina, no sé, esto... Esta camisa es italiana, por si acaso Un fit encima ¿Pero qué vas a saber tú de Rey? Ay, gracias ¿Sabes qué? Creo que todo este palabreo en mi oficina no es el mejor lugar ¿Qué te parece si en vez de hacer este show sin sentido Hacemos algo que a la gente le impacte? ¿Cómo qué? ¿Y qué te parece si en gladiadores, en el ring, dejamos esto en claro A ver quién realmente es el que porta la clase y la eleancia ¿Estás seguro, Luis Rey? ¿Estarías dispuesto? Pues que así sea Pero te voy a decir algo Todo eso de que la gente te aclama Te aplaude, te idolatra La gente a veces necesita un ídolo Así sea Falso Así sea O como mediocre Quiero que entiendas una cosa En el país de los ciegos El tuerto es el rey Entonces ¿En gladiadores? ¿En gladiadores? ¿En gladiadores? ¿En gladiadores? El próximo video ¿En gladiadores? ¡En gladiadores! ¿En el próximo video? ¡En gladiadores!